Hola, me llamo Amaya y quiero hablaros de algo muy bonito que va a suceder un día muy especial. El Día de Navarra. Ángel, ¿te puedo preguntar algo? Sí. Bueno, mejor primero os lo presento. Ángel es una artista navarra de videomapping, de reconocido prestigio, incluso algunos dicen que es uno de los mejores o mayores expertos en dicha materia a nivel estatal. No en vano fue el primer artista del Estado en proyectar sobre la fachada de Bolshoi de Moscú y en los tres teatros de la misma plaza. Esto también le ha dado un reconocimiento internacional y le ha llevado con sus creaciones a diversos países como Mirato, la India. Puede que alguno se pregunte qué es el videomapping. El videomapping es una técnica visual que consiste en proyectar imágenes sobre superficies reales, por ejemplo las fachadas de los edificios. Cada fachada es diferente, con lo cual cada videomapping es diferente. Las imágenes se proyectan de modo que generan efectos 3D o el movimiento, con lo que se consigue transmitir una experiencia realmente increíble. Ahora sí podemos preguntarle, Ángel, ¿algo para el día de Navarra en la fachada de Palacio? ¿Qué se te ocurre? Algo para el día de Navarra, algo para el día de Navarra, déjame que lo piense. Pues como Navarro, le pondría una buena dosis de Orgullo Navarro. Sí, sí, pero algo más habrá que ponerle. El día de Navarra, el día de Navarra debería ponerle una buena parte de solemnidad y también de institucionalidad. Y quizá algo de fantasía. Bien, algo de fantasía ya le añadiremos. Fantástico. Bien, pero céntrate. Es una fachada un tanto compleja. ¿Has llevado a ojos hecho? Eso es lo primero que deberías hacer. La proyección se debe ajustar perfectamente a la fachada, de forma casi milimétrica. Para eso, mediante un escáner láser, se obtienen todos los datos que conforman la morfología de la fachada. Una vez procesados los datos, se modela a mano, pieza por pieza, siguiendo fielmente el modelo del escáner. La preparación del modelo 3D para animación es un trabajo muy laborioso. Veo que ya tienes preparada. ¿Alguien lo tienes? Sí. ¿Y este es realizado? ¿Tienes sus actores, las actrices? ¿Los tienes ya? Sí. ¿Quiénes son? Vamos a necesitar grabar en Chroma Key. Además de uno horizontal, otro vertical. Y doblar las voces. ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto trabajo, Ángel? Bueno, ahora que ya tenemos todo lo necesario, vamos a dejar a Ángel trabajando. Os aseguro que merece la pena ver el resultado. Ya sabéis, en calle Carlos III, en la fachada del palacio, os esperamos con un espectáculo de videomapping dentro de la celebración del Día de Navarra. Os esperamos los días 3, 4 y 5 de diciembre. No me falléis. No me falléis. Gracias. Gracias por ver el video.